¿Qué tanto crees saber acerca del arte mexicano? ¿Crees conocer toda su pintura? ¿Toda su arquitectura? ¿A todas sus personalidades? Acompáñame en este recorrido. Los Olmecas fueron los primeros en usar un sistema de escritura completo. Usaban jeroglíficos. También fueron los primeros en usar un sistema matemático que constaba hasta el número 20. Se les acredita a los Olmecas el juego de pelota. Se les dice que ellos fueron los primeros en usarlo. Y se dice que esta ciudad o esta cultura nunca fue desaparecida. Si no, simplemente fue absorbida por culturas como los zapotecos y los mayas. A estos últimos a los mayas se les acredita como unos buenos jugadores del juego de pelota. Se dice que sacrificaban al equipo perdedor. Los mayas también crearon un sistema de calendario más preciso que el gregoriano. Que es el que usamos hoy en día. Se dice que sus casas eran pintadas simplemente de rojo sangre y azul. Y así como todas sus piezas arquitectónicas. Además de un dato curioso. Usaban la misma palabra para referirse al amor que al odio. Condones semetexturizados. Igual de seguros, pero cosquilludos. Condones semetexturizados. Condones semetexturizados. Igual de seguros. Los doltecas fueron de las primeras culturas en introducir la metalurgia. Su economía se basaba en la agricultura, en el comercio y en el ganado. Eso es algo muy importante ya que en todo Mesoamérica se dice que la base de la economía era la agricultura. Su capital fue considerada como una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Así como podemos observar alguna vez su observatorio. Quien marcó una pauta y referencia en la colonia como escritora fue Sor Juana Inés de la Cruz. Quien con tan solo 7 años de edad pidió a sus padres que la llevaran a estudiar a la universidad. Logró dominar completamente el idioma latín en tan solo 20 lecciones. Y además, bajo la admiración del virrey, quien trajo a 40 letrados para que le hicieran un examen, logró salir victoriosa. Otros escritores, poetas que conocemos en México y que son muy famosos se encuentran Manuel Acuña, Ignacio Manuel Altamirano, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jaime Sabines y Carlos Monsiváis. Sin embargo, México ha destacado en otros ámbitos, no solo en la literatura, también ha destacado en la arquitectura. Tenemos grandes edificaciones como lo es Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, el Monumento de la Revolución, el Museo de Antropología e Historia. Y antes de eso, aún más importantes, el Palacio de Bellas Artes, Palacio de Correos y el Munal. La pintura también fue muy importante para México, en la cual destacan grandes personalidades. Como lo son los tres muralistas más famosos, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Se encuentra también Frida Kahlo, el Dr. Ad, Villalpando, Cabrera y Correa. Y aquí me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Espero les haya gustado y que hayan aprendido mucho.